No, contento, la verdad que siempre estar convocado para la selección es un orgullo enorme, sea el torneo que sea y bueno, tengo la suerte de que encima este sea un torneo histórico, como se dijo recién y la verdad que feliz, intentaré sobre todo disfrutar y aprovecharlo. Es un desafío enorme, tanto para nosotros como equipo, para todos, es un desafío tener estas bestias acá, pero a la vez es un orgullo que estos tipos, no solo los polacos, rusos y españoles, sino los nuestros también, vengan acá a jugar, la verdad que está buenísimo, creo que es, y sobre todo me encanta que sea en San Juan, que se federalice toda la movida, siempre pensé que la selección tendría que jugar más partidos, en las provincias obviamente no es fácil, te lo digo así, desde la pura ignorancia, pero me parece excelente la iniciativa. No, bueno, eso es difícil, o sea, creo que hay una parte económica muy importante, un apoyo económico que hace falta para este tipo de eventos, obviamente depende eso de la parte política y demás, pero creo que se está por el camino correcto, me parece que hace unos ya 10 años que lo que se intenta es eso, tuvimos a Francia acá, tuvimos Luna Park con Brasil, tuvimos Mundial Juvenil, ¿qué más vino? No sé, algo se me escapa, o sea que siempre se intentó eso, entonces me parece correcto, me parece, y bueno, sobre todo lo que te decía de empezar a federalizarlo también. Sí, yo, digamos, trato de informarme mucho de lo que pasa en otras ligas, no solo en Femmeval, conozco muchos jugadores, conozco muchos equipos, hoy por hoy las redes sociales te dan esa ventaja de conocer, conozco muchos chicos cordobeses, y me parece que, bueno, la Liga Nacional, como te digo, también es algo que depende de una parte económica importante, de un apoyo que sin eso es imposible realizar los viajes, y además estamos hablando de equipos amateur, pero creo que si se lograra por lo menos, no sé si hacer una Liga Nacional entera, pero por lo menos regionalizar, creo que le daría otra competencia a los chicos que por ahí hoy les falta, y además a nosotros también nos ayudaría a crecer en todo sentido, jugando más partidos y de otra calidad, pero bueno, también soy consciente que en la situación actual del país es muy difícil, todo es a pulmón, y bueno, ahora más todavía. Y mirá, la verdad que no sé, yo creo que es algo innato en cada uno, yo el día que entre a una cancha para perder, o que no me caliente ganar, igual me dedicaré a jugar con mis amigos, a cualquier otro deporte, pero siempre lo haría como algo recreativo, y no es el caso, o sea, yo siempre que entro a una cancha lo hago para ganar, sea hasta el amistoso del miércoles a la noche, que es la final del otro día, y me parece que lo que se da en Unlu es que somos varios que coincidimos en eso, en esa mentalidad, que nosotros perdemos un partido y nos vamos recontra calientes, y bueno, nos merece siempre una reflexión, que a la larga te ayuda a crecer también. Este año perdimos un partido con Vicente López, y bueno, si bien fue feo, creo que nos dio un empujón y un decir, bueno, cambiemos la mentalidad un poquito, lo que queremos es esto, vamos hacia ahí, y a veces en la derrota eso ayuda, esa sería la parte positiva de la derrota, pero bueno.